¡Suscríbete al canal! La línea de 5 de Cruz Azul que le permitirá a los carrileros recibir entre la zona de lateral y volante si se posicionan bien para dar claridad. ¡Ojo Charly Servicio! ¡Se pulga! ¡Luis Ángel! ¡El recentro! ¡Sacó Reyes! ¡Sacó Reyes con la pierna para verla! ¡La pone en juego! ¡Atención Antuna! ¡Lo intenta Malagón! ¡Cero y va a 2 de Luis Ángel! ¡Malagón! ¡Ya es figura del partido Tito! ¡Figura del partido! A pesar de que Cruz Azul pareciera no tener la pelota mucho tiempo en su poder, cuando la tiene ha lastimado, ha llegado a línea de fondo. ¡Qué bien lo de Charly! ¡Porque viene Dos Santos! ¡Engancha y va! ¡Atención! ¡Quién es el campeón del fútbol mexicano! ¡Jonathan! ¡Mierda! ¡Mierda dos tiempos! Ahora Andy, es evidente que ya Cruz Azul es mejor que la América. ¡Mierda Piovi! ¡Malagón, Faitelson en dos tiempos! Sí, una pelota peligrosa. De América Tito, como lo decía Julio Ibáñez, se siente cómodo con la pelota y esos contragolpes pueden ser letales. ¡Qué buena pelota de Charly! ¡Atención Uriel Servicio, Sepúlveda! ¡La media vuelta! ¡Nacho! ¡La mandó a la... la... ¡Atención Candelón Servicio! ¡A segundo palo! ¡Henry la salva! ¡La pone en juego! ¡Tiene Sendejas! ¡Que levanta la vista! ¡Mete Servicio! ¡Valdez! ¡Dita! ¡Acaba sacando! ¡Fidalgo! ¡La mandó por arriba! ¡La bajó de pecho y después le pegó de pierna derecha! ¡El balón se fue desviado! ¡Cerca estuvo el América! Ahí está el América que había desaparecido. Cuando aparece, genera peligro. Es lo que tiene este equipo, sinceramente. ¡Atención que viene Fidalgo! ¡Tenido con Quiñones! ¡Quiñones en el mano a mano! ¡Intenta Henry la pared! ¡Julián de cabeza! ¡Se en deja! ¡La mandó por afuera! Como tú quisieras, te molestas porque tienes buenos pateadores y entonces pudiste haber sacado ventaja. Ahora, Uriel Servicio elevado a segundo palo! ¡Estrelló Rivero! ¡Con Abel y gol! ¡Gol! ¡Pero están marcando falta! ¡Están marcando falta! ¡Marco Antonio Ortiz daba! ¡Señala la infracción! Y posteriormente, aquí vamos a ver la repetición. Mira, al momento el toque está habilitado, parece a Tuna, ¿no? Sí. Parece, da la sensación. Ahí muy bien recupera al chicote y después la pelota muy bien llovida al segundo palo. Ahí avienta a Naigo Ritnovsky. Le pega un empujón por la espalda. Reyes. Zendejas. Parecía que iba a arrancar. Rotondi le roba la pelota. Intenta negociar la falta. Zendejas gana. Sigue Zendejas. Va a línea de fondo. Reyes ahora. ¡Reyes! ¡Penal! ¡Penal para la América! A ver, hay que verla. Sí, hay contacto, ¿eh? Para mí sí hay contacto. ¿Acaso va a ver mejor Fighterson? A ver, vamos a verla. ¡Chuy! ¡Benal! ¡Gol! 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 El América Tenía que ser el histórico Tenía que ser el capitán del América Tenía que ser Henry Martínez ¡Eso es el América! ¡Bicampeones! 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 ¡El América! ¡El bicampeón del fútbol mexicano! ¡El club de fútbol América! ¡El bicampeón de México!